Fontevecchia le respondió a Barone. La semana pasada, a días de cumplirse 15 años del asesinato de José Luis Cabezas, Orlando Barone remarcó la responsabilidad de Fontevecchia por descuidar al fotógrafo, ya que Cabezas trabajaba para esa editorial. Con respecto a la cotación de Cabezas, diría, no sé cuál es la responsabilidad de Fontevecchia acerca de cuando un fotógrafo que ganaba un sueldo bastante modesto de fotógrafo, me consta, yo estaba en Pinamar en ese momento, fue mandado en una misión con los altos riesgos que ésta demandaba, y que todos suponían, y que le costó la vida. Y que la editorial aprovechó con grandes editoriales durante mucho tiempo. Yo sé que lo que estoy diciendo es antipático para algunos, pero Cabezas murió en una función, en una función, te diría, periodística menor. No murió en las avanzadas de Afganistán, murió en un lugar donde podía no haber muerto, si hubieran tenido la precaución de cuidarlo, y no de mandarlo solo a sacar una foto en medio de toda esa mafia que ya se sabía que estaba en Pinamar. Al día siguiente, la editorial de Fontevecchia, enfurecida por dichas declaraciones, utilizó su estrategia de tergiversación, eludiendo el verdadero sentido de los dichos de Barone. Perfil.com Para Orlando Barone, Cabezas cumplía una función periodística menor. Así lo afirmó el periodista en 678. Polémicas declaraciones a 15 años del homicidio del fotógrafo de editorial Perfil. Hoy Fontevecchia escribió una larga editorial en respuesta a Orlando. Veamos. Perfil de hoy por Jorge Fontevecchia. Cabezas. El exdirector de noticias Gustavo González le respondió a Barone declarándose culpable de investigar a Jabrán. Cabezas formaba parte de un equipo que desde 1991 se dedicaba a revelar cómo funcionaba una organización mafiosa que había crecido al calor de todos los gobiernos, desde la dictadura militar hasta el de Carlos Menem. El jefe de esa mafia se llamaba Alfredo Jabrán, que fue el autor intelectual de su crimen. Sí, fuimos culpables de investigarlo, mostrarlo, dejarlo al descubierto cuando la mayoría de los medios preferían ignorarlo y cuando los periodistas oficialistas se encargaban de castigarnos por meternos con los amigos del poder. Cabezas no fue asesinado tomando la fotografía, sino en represalia varios días después. Tampoco la tomó entrometiéndose en un enclave mafioso. Lo hizo en un lugar tan público como una playa llena de turistas. Culposo, en otro tramo de su columna, hizo alusión a las declaraciones de varones sobre el salario de Cabezas. Respecto del sueldo modesto al que se refiere el columnista de 678, Editorial Perfil se enorgullece de responder que el sueldo de José Luis Cabezas, como si siguiera trabajando, lo cobran todos los meses sus hijos desde hace 15 años. Solo el encono de ciertos defensores del gobierno con Editorial Perfil explica que se utilizan argumentos tan tristes para agredirnos.